Ok, nos ponemos ya con lo que sería el subdivision surface de todo esto para dejarlo más redondeado y los loops de soporte, ok. Voy a ponerme la imagen guía, la saco de la pantalla para verla mejor, vale. Un segundo que yo la visualice, esa imagen guía, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que también la tendremos en recursos, es esta la imagen, voy a tenerla de guía en otra pantalla para verla bien. Ok, lo primero, vamos a ver la vista de frente, vista de frente y vamos primero a seleccionar uno de los objetos en edit mode, por ejemplo, vamos a hacerlo. Y bueno, seleccionamos el objeto, este objeto ya está seleccionado. Ok, vamos a seleccionarlo en su totalidad. Como vemos, está seleccionado. La Z podemos verlo perfectamente, ok. Y ahora lo que vamos a aplicar, que no puedo seleccionar todos los objetos, vamos a venirnos aquí, a esta llave de herramientas y vamos a ir a Subdivision Surface. Aquí, si aplicamos este 3, vemos que no, hace un palo, es feo. Pero, ¿cómo arreglamos esto? Pues bastante sencillo. Dimos a Control R, ejemplo, este del centro, y podemos crear, con la ruedita del ratón, varios cortes, ¿no? En este caso voy a crear uno por tal, uno por parte. Y nada más que situándolo ahí, y arrastrando hasta el final, pues ya estamos consiguiendo que esto se vuelva, no sea redondo. Entonces, por ejemplo, podemos hacerlo así, también otro hacia abajo. Podemos hacer dos en medio también aquí, hacer uno hacia aquí, y el otro hacia aquí. Control R, recordamos, vamos otra vez a Agent Mode para seleccionar esto. Control R de nuevo. Hacia abajo o hacia arriba podemos hacerlo. Vamos a hacerlo también hacia arriba. Otro hacia los lados. Así, y así. Pero antes, oye, este y yo, tengo que hacer el subdivision surface, a esta parte también. Voy a dar un segundo. A ver. Selecciono esto entero. Ok, ahora sí. Vamos a hacer el subdivision surface. 3 y 3. Y ahora sí, vamos a hacer esos cortes. Arriba. Abajo. Derecha. E izquierda. Y vamos haciéndolo así, objeto por objeto. Es bastante sencillo. Como vemos. Vamos a incluso hacerlo así. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos a hacer los cortes. Uno aquí. Otro aquí. Control R, control R. Control R arriba. Control R abajo. Y continuamos. Hacia un lado. Hacia el otro. Y igual con esta parte de aquí. El espaldar. Subdivision surface. Al 3 igualmente. Al 3 igualmente. Lo suelo poner yo. Y de nuevo. Edit mode. Aquí vamos a tener más complicaciones. Porque tenemos más partes. Pero lo podemos hacer igualmente de bien. Ahí. Arriba. Abajo. Subdivision surface. Subdivision surface. Y al 3. De nuevo. En edit mode. Control R. Arriba. Control R. Abajo. Control R. En medio. Y hacia la derecha. Y como no. Hacia la izquierda. Nos quedaría. Vemos que. Bastante redondeado. Bastante bien. Todo lo que es. La silla en sí. Incluso. Podemos aplicarlo con cualquier elemento. Estos dos están ya hechos. Podemos hacerlo. Inclusive con esto. Ok. Subdivision de superficies. Lo vamos a hacer con cualquiera. Ok. Por ejemplo. Este objeto de aquí. Y aquí en esto. ¿Cómo haríamos? Pues. O. De nuevo. Ahí. A la derecha. Ahí. A la izquierda. Vemos como va quedando. Toda la silla. ¿No? Ahí. Arriba. Ahí. Perdón. Abajo. Perdón. Arriba. Por aquí también hay que hacerlo. Y así vamos a ir haciendo. Todo lo que sería la silla. Ok. Y bastante sencillo. Por lo menos a mi parecer. Abajo. Arriba. Hasta la esquina solo sería. Pero. Según el elemento. Ahí. Para dejarlo. Bastante redondeado. Derecha. Izquierda. Arriba. Abajo. Y ahora aquí tenemos esto. También deberíamos hacerlo. Debo ver bastante más lioso porque tenemos partes diferentes. ¿No? ¿No podemos hacerlo? Pues sí. Sí podemos hacerlo. En este caso he decidido hacerlo así. Por todas partes. Por ejemplo por aquí podemos hacerlo también. Por todas partes en realidad. Por ejemplo. Aquí. 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 Vamos a hacerlo por toda la silla. Y es lo que estamos haciendo. ¿Qué más falta? Faltaría por ejemplo. Esto de aquí. Vamos a seleccionar varios y hacer el subdivision. Surface. Voy a hacerlo uno por uno. ¿Vale? Subdivision. Surface. Vamos a hacer un, dos, tres. Un, dos, tres. De nuevo. Control R. Abajo. Control R. Arriba. Control R. Un lado. Control R. Al otro. De nuevo por otro lado. Seleccionamos el objeto. Control. Bueno. Falta primero el subdivision. Surface. Así que seleccionamos el modo objeto. Subdivision. Surface. Recordamos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Lo se lo servió. Aquí parece que ya tenemos el control R. Los loops ya hechos. Está correcto. Todo. Falta creo que. Este de aquí. Falta por hacerlo. Lo creo. Vamos a hacer también. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Subdivision de superficies. En edit mode. Vamos a hacer esto. Hacia abajo. Hacia un lado. Hacia el otro. Y así lo tenemos más redondeado aún. Vamos a hacer. Vamos a ir al object mode. Y así con todo. Vamos a seguir haciéndolo. Arriba. Arriba. Y abajo. Y abajo. Y con esto nos quedaría. Como vemos, esta silla maravillosa. que hemos creado por detrás vemos que queda bien y correcta siguiente paso que tenemos que hacer es como sabemos aquí según estoy viendo tenemos un fallito hay un fallito aquí para que quede mejor podemos ponernos tiquismiquis y subirlo para que quede ok si lo miras de aquí un poquito hacia atrás también para que pase a integrarse con perdón a lo mejor un poquito más ahí y esto la Z podemos ver eso ok esto luego en modo objeto no sirve de nada esto es así y listo aquí tendríamos la silla pasaremos ahora a construir el render para esta silla ok ok ¡Gracias!